hola bienvenidos a un nuevo vídeo de rodro repara en este vídeo les mostraré cómo realizarle el cambio de aceite a cualquier diferencial de auto normalmente cualquier auto con tracción trasera 4x4 o integral tiene uno o dos diferenciales dependiendo el tipo estos diferenciales utilizan un tipo de aceite específico para cada aplicación y es diferente al del motor y requiere ser cambiado con menor frecuencia que el del motor pero es algo que pocas personas incluyen en sus mantenimientos y es bastante importante de reemplazarlo en los intervalos especificados por el fabricante en este caso estaré haciendo el cambio en mi BMW que es tracción trasera pero no tiene tapón de drenaje por lo que requiere utilizar una bomba de sifón como ésta para poder extraer el aceite viejo en este momento retirar el tapón que como pueden ver salió bastante sucio con residuos de las partes internas del diferencial aunque hice el cambio en el kilometraje especificado por el fabricante habiéndolo retirado introduciré la manguera gruesa de la bomba y comenzaré a sacar el aceite es un proceso un poco demorado la salida de la bomba debe llegar a un depósito que recoja este aceite para poder llevarlo a reciclar la manguera gruesa saca más rápido el aceite pero sólo puede retirar la parte más alta del diferencial para el fondo utilizaré un adaptador con una manguera más angosta que me ayudará a entrar hasta el fondo en este caso utilice un aceite licuimoli 75 w 90 gl 5 sintético que es el recomendado para mi vehículo en caja mecánica y diferencial este licuimoli ayuda con la tarea de llenado porque tiene un tubo que extiende la boquilla y entra fácilmente sin hacer derrame cuando el aceite no viene con este tubo adaptador deberemos usar una bomba como la que usamos para sacar el aceite viejo en este caso por el ángulo que me permite tuve que destapar otra botella para llenar completamente y luego unir el aceite restante en una sola botella utilice 1200 mililitros cuando terminamos de vaciar lo más posible el aceite viejo comenzaremos a llenar con aceite nuevo y nos daremos cuenta cuando esté lleno porque comenzará a salir un hilo de aceite y ya podremos colocar el tapón de vuelta pero no sin antes de darle una buena limpieza y verificando que lo rin que lo sella esté en buen estado aunque lo más recomendable es reemplazarlo de una vez para evitar próximas fugas la recomendación es ubicar el auto en cuatro torres elevadas y nivelado para poder llenar correctamente el nivel de aceite cuando terminemos de poner el tapón lo apretamos a 25 newton metro para este auto pero es diferente en cada caso cuando quede todo apretado finalizaremos este cambio es muy sencillo y acá podremos ver el aceite usado que tiene una pinta horrible y olor fatal este cambio es muy económico dependiendo el tipo de aceite que utiliza y como todo es más barato hacerle el mantenimiento que tener que reemplazar el diferencial por negligencia en el mantenimiento gracias por el apoyo al ver mis vídeos si tienen alguna petición o duda escríbanla en los comentarios yo soy rodro y nos vemos en un próximo vídeo